No quiero más mensajes, dímelo a la cara Que ya me cansé de tanto imaginar Hablo mucho pero siempre queda nada ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar cuando estés aquí? Dime qué harías Que ya no quiero soñarte de noche Pensarte de día Muchos detrás de mí y yo Sentada aquí mirando mi cel Esperando por ti cuando suena Quiero hacerte Muchos me hacen reír y yo Sentada aquí mirando mi cel Cuando vas a escribir pa' que suene Y hagamos el Estar detrás de ti, ese es mi hobby Escribirte canciones de amor como Robbie Más y más bien chulo, tú tienes el Kodi Me tienes desvelado y con ojeras como un zombie Y la verdad, tú no fallas ni una combi Cacho un exotic pa' juntos volar Si te atreves a llegar Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dice nada si no se vale Muchos detrás de mí y yo Sentada aquí mirando mi cel Esperando por ti cuando suena Quiero hacerte Muchos me hacen reír y yo Sentada aquí mirando mi cel Cuando vas a escribir pa' que suene Y hagamos el ¿Acaso tú eres bobo o te haces? ¿Qué tengo que hacer pa' volvernos a hacer? No dejé tu novio, par de historias like Apúrate, apúrate Nana, Nana, Hace rato tengo ganas Nana, Nana, Hace rato tengo ganas Nana, Nana, Hace rato tengo ganas Nana, 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 Hace rato tengo ganas